Hey yo, Michael de la calle, MD Music Oh, 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 yo sé que tú no quieres seguir tan sola Los dos, sin luz, sabemos aprovechar las olas Yo sé, tiene el corazón hecho pedazo Pues le hicieron daño, no la supieron tratar Deja que te tenga entre mis brazos Yo no creo en nadie, pero te puedo ayudar Dime cómo llego a buscarte luego Solo yo te ruego no me digas que no Oh, 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 ella no habla de amor Oh, 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 y tú eres como el fuego Y yo me quiero quemar, sigamos el juego Esto acaba de empezar Acaba de empezar, yeah, yeah, oh, oh Y yo nada te voy a prometer Que no vaya a cumplir, que yo no vaya a ser Porque yo también perdí la fe De errores aprendí, eso yo lo sé Y yo nada te voy a prometer Que no vaya a cumplir, que yo no vaya a ser Porque yo también perdí la fe De errores aprendí, eso yo lo sé No quiere que la lleve lejos Porque al último no la dejo Yo la veo bailar con ese cuerpo que su mamá le dio Yo no juego al amor, suelo perder Pero me arriesgo a quererte No voy a fallarte si vas a quererme Uh, pongamos condiciones Mirándonos a los ojos, solo hablan los corazones Yo pretendo amarte, no son malas intenciones Tengo mil razones y por eso Yo quiero amanecer, eh, eh, pegadito a tu piel Siendo mi mujer, eh, eh, prometo cuidarte y amarte Y por eso yo quiero amanecer, eh, eh, pegadito a tu piel Siendo mi mujer, eh, eh, prometo cuidarte y amarte Pero pase lo que pase, juro que Y yo nada te voy a prometer Que no vaya a cumplir, que yo no vaya a ser Porque yo también perdí la fe De errores aprendí, eso yo lo sé Y yo nada te voy a prometer Que no vaya a cumplir, que yo no vaya a ser Porque yo también perdí la fe De errores aprendí, eso yo lo sé Yo también perdí la fe